Interbocas TV Saludos también para Kelly Saludos para Mejahala Que también estuvimos celebrando el Día del Niño Y en especial a todos los niños De la provincia de Boca del Torno Claro que sí, también quiero saludar a mi hijo Jamel Ruiz, que se encuentra en la provincia de Cocle Que estuvo celebrando el Día del Niño también Y a mi querida hija Jamel y Ruiz Que también estuvimos el domingo pasado compartiendo en familia en Cibuena Claro que sí, para seguir con el programa Nos vamos con la primera parte De lo que fue la presentación de la chica Martín Machore Y a lo que fue la presentación En la parte de la noche Que se estuvo presentando el artista Así que adelante señor director Con la primera parte del video Interbocas TV ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! Un momento si te creas en un que aprende Fue ne zame. ¡No se lo endan! ¡Vaya! ¡Vame! ¡T Jes Alejandro, dale...! ¡Badio! ¡Aquina van tengo cerca! Wámame ver la televisión, Wámame ver la televisión wave Lógana marchese withholdan En el t��aulte en el aire La pato que deja del aire Saluda a todos, saluda a todos Oye, oye Pregunta ¿Cuál es la arte que trabaja por el suyo? ¿Cuánto trabaja por el suyo? ¿Puedo decir un plato a nadie para atancarte, padre? Ahora Lo que haría la vida por su mamá Quiero verlo ¡Vamos! ¡Séngala! 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 ¡Oye! ¡Ya ve, joder! ¡Ya ve, joder! ¡Te llamo! ¡Te llamo! ¡Te llamo! ¡No le pago a tu de la mente! ¡Y mi mamita no le puede bailar! ¡A ver! ¡Te llamo! ¡Te llamo! ¡Séngala! ¡Te llamo! ¡No le pago a tu de la mente! ¡Vaya! ¡A la puerta de tu! ¡A la puerta de tu! ¡Jun! ¡Jun! ¡Gun! ¡Jun! Se acabó el segundo de la próxima. Se acabó el segundo de la próxima. Bueno, claro que sí, esta fue la primera parte de lo que fue la presentación de la artista Martín Machuárez. Vamos a la última pausa comercial. Usted no se mueva que retornamos con más de Intervocas TV. Intervocas TV.